¡Oh, mío! ¡Niallá! 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 ¡Oh, mío! ¡No! 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 ¡Oh, mío! 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 Oh-re, oh-re Oh-re, oh-re, oh-re Amén, amén Amén, Amén, Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Take this lead off man. Foda. La Funky Foda. Roll it up. Foda. La Funky Foda. Smoke it man. Smoke it man. Smoke it man. Smoke it man. La Funky Foda. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.